Mi padre, cuando ya era muy pequeñito, de estas cosas que enseñas a los hijos sin pensar que después se van a hacer realidad, me enseñó a decir, cuando te preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo contestaba, ingeniero, naturalmente sin saber lo que era. Al final, si tengo que hacer un balance hasta este momento, pues tendría que decir que el sector aeronáutico ha sido donde mi actividad ha tenido una incidencia mayor. En un momento en el que nadie pensaba que un tipo de material iba a tener un desarrollo futuro muy grande, este material son los materiales compuestos, y para que lo entienda todo el mundo, pues solo se llama la fibra de carbono y otros relacionados, por diferentes circunstancias yo me intereso por ello. Cuando estás, por ejemplo, como yo estuve cuatro meses en la NASA, trabajando las horas que sean diarias, sin poder moverte, pues yo tenía que moverme escoltado, me abrió una cantidad de, digamos, de visiones nuevas, ¿no?, sobre nuevas cosas que podría investigar, de las cuales efectivamente he estado, entre comillas, científicamente viviendo durante muchos años después. Teams nace del Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. La mayor parte de nuestro trabajo está en el sector aeronáutico, y la empresa fundamental para la que trabajamos es Airbus, y las empresas que trabajan para Airbus. Pues en Andalucía, durante mucho tiempo fue un taller, un taller en el que se hacía en piezas, y era un taller muy competitivo. Pero si quieres tener un taller en un momento dado, te lo puedes llevar a un país que tenga una hora de coste más barata que el tuyo. Necesitas tener conocimiento, y hoy hace falta tener aquí una mano de obra especializada, o sea, ingenieros aeronáuticos. En aquel momento dado empezamos en la escuela la titulación de ingenieros aeronáuticos. Ya lo tenemos resuelto, ya salen ingenieros aeronáuticos, que además son apreciadísimos tanto aquí como en toda Europa. No trabajas para que te lo reconozcan, trabajas en muchas ocasiones para satisfacer tu propia curiosidad, o tu compromiso con tu entorno. Yo creo que todas las distinciones son muy relevantes. Le voy a decir las que más me satisface, las que me han dado mis alumnos distinguiéndome por mi actividad docente. ¡Gracias!